hola que tal a todos como están les habla el junior mi cosa lo cual en este vídeo les voy a mostrar no mentira se llama el junior mi cosa parte 2 en este vídeo les voy a mostrar a cómo jugar bien en mycroft o que algunos me han dicho en el vídeo anterior cuando ensañé a cómo está la micro decía que pasan cosas raras que en my class no me voy a jugar con vuestros amigos mis amigos un momento este no es eso pero puede jugar mi caso en la pantalla negra o un error si raro primero hay que descargar este archivo así que paso uno descarga tu archivo descargar tu archivo ve al link de la descripción después te va a dejar algo así así algo así nada más te van a meter en oficial de la acción esto es un cargó oficial de la acción l w g g l 2.9 punto 1 y van a aparecer estos Cuatro amiguitos Vale, nunca hay que descargar Uno ¿Cuál será? Este no es 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 Así que ¿Cuál será? Este Bueno ¿Saben por qué tienen que descargar este y no lo que tiene Apple, Docs y Surce? Surce En primer que nada el Surce no sirve menos de las carpetas que vamos a necesitar Igual Docs y Apple Así que bye Y ahora vamos L J J J J L 2 9 2 7 Y ya estará descargando Si me preguntan por qué no he hecho tutoriales en mi anterior canal que se llama El Junior Picosas Es porque mi canalima este la formatearon para el primer año Y pues Es un poco difícil Así que eso A mi se me olvidó la contraseña y Hermione que es de YouTube Así que mi cuenta de YouTube se me había olvidado Así que Tuve que hacer una nueva Para poder Para poder Para poder Hacer cosas Eh Videos Así Y pues Una vez entrado a la página Una vez entrado a la página De vuestro micrófono Te dará un archivo como este Lo que vamos a hacer es abrirlo con gestor de archivadores Lo vamos a traer Amigos gestor de archivadores Amigos gestor de archivadores Mi Y a mi Ne Crack A mi Tal vez no le aparezca así de una O no sé Nada más buscan la carpeta Y eso Y buscamos aquí B Una vez entrado ahí Vamos a utilizar aquí Lo tomamos acá Y Esta carpeta Vamos a dar enter Nos dará Doc Hard Negative Y después Vamos a utilizar puro Hard Y negative Entonces ¿Cómo vamos a arreglar el micrófono acá? Vamos Undele Hard La carpeta Hard Y vamos a darle Control A Y muevemos todo acá Claro Yo no lo muevo porque Yo ya lo había muerto Vale Yo ya lo Ya lo Ahora Nos vamos aquí A la carpeta Negativa Y nos van a dar Estos archivos En su micrófono Va a ser Poquitos Como Estos Dos O uno O tres O menos De tres Undimos en Negativity Y Negativity Y nos van a aparecer Estos sistemas Linus Mac Solaris Windows Fret Windows sigue para arreglar Tu Tu Micrófono de Windows Pero Linux Vamos a meterlo en Linux Obviamente Lo undimos Control A Copiamos Todo Acá Y se estará cargando Y bueno Vale Una vez que se cargue O se muevan las carpetas O eso Cerramos todo Abrimos vuestro Minecraft Y nos van a hacer miles De juegos Maravillosos Uy Que es ese Un sernante Aquí Nada ha dicho Que bonito Me gusta ese Un sernante O allá Aquí Nada ha dicho O sea que Muy calidad Me gusta Mucho Monja Twitch Shower Y Shifunga Wee Y bueno Estarán jugando Su Minecraft En 5 Clues Un sernante Abrirá Vuestro Minecraft Hay otro Minecraft El que dije En el video anterior Este Un Minecraft Que erra Puro sirve Aquí dice Jugar en una demostración Y ni siquiera Se le puede cambiar El idioma Y no se puede jugar Multijugador Y nada más Le puede poner Las opciones Ahí Pero este Más calidad Porque se puede jugar O sea Estilo Libre Y en el otro No salía Crear un mundo Y Puro supervivencia No salía Esto Nada más Salía jugar Mundo de demostración Y más nada Hombre O sea Injusto Vale Injusto Ok Lo fanático De Minecraft Que quiere jugar Vale No puede jugar Por eso Vale Eso es Muy bueno Y Pues Bueno Esto es todo Espero que